Bienvenida, te voy a traer 5 consejos para sortear las fiestas. ¿Qué nos pasa en las fiestas? Pues que tenemos un cúmulo de cosas que pueden promover que haya más cansancio, que aumentemos de peso, que nos sintamos más bajas de energía, más pesadas, más embotadas mentalmente. Podemos hacer cosas para que esto no pase, podemos hacer cosas para que las fiestas, que las celebraciones no nos supongan un gran trastorno en la salud y también a nivel digestivo y a nivel mental y emocional, por supuesto, porque todo va unido. Pues sí, podemos hacer cositas. Aquí te traigo 5 tips para ayudarte a pasar mejor las fiestas, porque una fiesta tendría que ser algo maravilloso, donde venimos a disfrutar y a pasarlo bien. Y no un recuerdo posterior de uff, me pasé comiendo, uff, qué digestión, qué mal he dormido esta noche, por lo que comí, bebí ayer, etcétera, etcétera. No temamos las fiestas. Si acabó, temed la Navidad o fiestas parecidas. Vamos a ver qué podemos hacer de manera muy fácil y resumida. Vamos al número 1, al punto 1. Bueno, ¿qué podemos hacer? Primero de todo, una fiesta que te evoca. Disfrute, ¿verdad? Con lo cual, para que el resto de cosas que te vaya a decir tengan éxito, lo primero que tenemos que hacer es unir tradición con salud. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes renunciar a esos platos que te gustan, no puedes renunciar a las tradiciones culinarias de tu familia, de tu cultura, de toda la vida, porque si no, no estarás nutriendo una parte muy importante de ti, que forma parte de tu persona, con lo cual no lo vas a poder sostener en el tiempo. Y eso es importante. Por eso, unir Comfort Food con Healthy Food es clave para el éxito en cualquier cambio de hábito, de mejora de la relación con tu comida, con la salud, con lo que sea. Siempre tiene que haber el placer como hilo conductor, porque eso es lo que nos va a sostener. Te voy a poner ejemplos. Que en casa se cocina caldo, por ejemplo, en las fiestas, ahora que vienen las Navidades, aquí en Cataluña, la Escudella, Cardolla, ¿vale? Ningún problema, lo cocinamos, pero vamos a intentar desgrasar ese caldo. Vamos a intentar añadir carnes más magras, quitar las carnes grasas, que nos pueden hacer que sea todo esto mucho más pesado. También, un truco es poner más huesos, que los huesos son alimentos de alta densidad nutricional, porque en ellos hay un montón de elementos muy nutritivos, y dejar que esos caldos se cocinan durante largo tiempo. Eso va a hacer que sean muchísimo más sabrosos sin que tengamos que añadir mucha cantidad cárnica, ¿de acuerdo? Luego, pues estos caldos bien colados, se tienen que dejar reposar, sacamos toda la parte grasa de por encima, y así van a ser mucho más ligeros. Otro ejemplo, canelones. Por ejemplo, aquí en Cataluña se acostumbra a tomar canelones, que es una masa de que puede ser con gluten o sin gluten, rellena de carne de varias variedades, con una bechamel láctea, con harina y leche de vaca, y mucho queso rallado por encima. Te sorprenderá si haces lo siguiente. Intenta hacer dos versiones de canelones, no tan solo las de carne de toda la vida. Ponles una opción más healthy también, para que haya dos bandejas donde la gente pueda escoger o pueda combinar. Como por ejemplo, te propongo unos canelones de espinacas con gambitas, o unos canelones de verduritas salteadas con setas de temporada. Te aseguro que son opciones gourmet, deliciosas, que van a hacer que los comensales no coman tantos de los que son cárnicos, que son más pesados, y quieran probar cosas diferentes. Y de verdad que vas a quedar sorprendida, porque mucha gente va a optar por opciones más ligeras, y igual solo cogerán uno de los tradicionales, y eso ya va a estar genial. Más cositas que tengo por aquí apuntadas. Carnes, ¿vale? Si cocináis carne, si es tradición, pues cocinar lo que os decía, ¿no? Carnes asadas o guisadas. Está muy bien. Ya os digo, tenéis que... Es súper importante nutrir esta parte emocional, pero cocinar un poquito menos de cantidad que el año pasado, que el pollo sea un poco más pequeño, o menos cantidad de pollo, menos cantidad de carne asada, y usar más guarniciones. Acostumbrémonos a acompañar la proteína de verduras. Hay verduras actualmente deliciosas, que podemos guisar al punto para acompañamiento, y que queda un plato precioso, armonioso, y mucho más ligero y delicioso. Como, por ejemplo, las coles de Bruselas, o como, por ejemplo, las setas salteadas, o las zanahorias baby pequeñitas, o las cebollitas caramelizadas. Pues si hacéis varias guarniciones de esas, o una ensalada de escarola con granada, por ejemplo, pues hacer todas estas cositas hace que la gente no tenga que alimentarse única y exclusivamente de un trozo de carne. Y el plato también sea muchísimo más relajante, no tan solo para el sistema digestivo, sino también para ti, ¿no? Porque a veces solo de ver la cantidad de carne o de cosas que tenemos que guisar, ya nos apabullamos. Bueno, pues aquí estos tres ejemplos de esta tradición con salud y cómo podemos combinarlo. Otra cosa súper interesante que yo creo, ¿eh? Fomentar los aperitivos saludables. O sea, muchas veces nos gusta poner pica-picas. Yo no lo aconsejo para nada. Yo creo que es mejor empezar directamente con el plato y ponernos ya directamente a comer. Pero si os gusta hacer algún plato tipo pica-pica, hay opciones deliciosas y sanas, como por ejemplo setas salteadas, alcachofas al horno, hummus con dips, con dips de verduritas, ¿qué más? Olivas, tengo aquí apuntadas cosas, gambas, bravas de boniato al horno. O sea, realmente hoy en día muchísimas de las personas que nos dedicamos al mundo de la nutrición compartimos por Instagram, por redes, por e-books, platos, healthys, que podéis combinar para estos aperitivos que no sean tan pesados. Tip número 3. Da más opciones de bebida que no sean alcohol. Mira, tenemos la costumbre de acostumbrarnos a celebrar poniendo botellas de vino, de cava, vermut, etcétera, encima de la mesa. Y muchas veces la gente no bebe otra cosa porque no ve otras opciones para beber. Yo recomiendo que pongáis que pongáis jarras bonitas llenas de agua saborizada. Os vais a sorprender del montón de gente que va a beber. Podéis cortar rodajitas de limón y rodajitas de naranja y ponerle dentro unos anises estrellados, por ejemplo, que eso queda precioso y aromatiza el agua. En otra podéis poner frutos rojos, fresitas, arándanos y poner un par de botellitas de estas. También podéis hacer infusiones y os voy a dar una, por ejemplo, que me encanta, haciendo la mezcla de rooibos con un poquito de regalí y piel de naranja. Esto lo infusionáis y lo dejáis enfriar completamente y lo colocáis a temperatura ambiente o igual con un hielito para que tenga un toque fresquito también en una jarra bien bonita donde ponéis piel de naranja dentro y unos tronquitos de regaliz para que se vea de qué es y también os sorprenderá el montón de gente que se va a lanzar a tomar esta bebida. Otra cosa que también puede ser maravilloso como alternativa a las bebidas es que uséis los mocktails. Los mocktails que podéis usar con kombucha en mi web y también en mi feed tenéis varias opciones de mocktails. Ya sabéis que yo colaboro con vitae kombucha y en la kombucha es una bebida maravillosa cada mestra además trabaja el hígado y va súper bien súper bien para estas fiestas porque el hígado acaba estando muy cargado por el exceso de proteína y el exceso de alcohol y azúcares que lo vamos cargando con todos estos alimentos con lo cual te recomiendo estas opciones aguas saborizadas infusiones refrescantes y bebidas con kombucha así tomaremos menos alcohol y veréis como hay más opciones encima de la mesa. Cuarto tip movernos no seáis perezosos es maravilloso moverte después de comer después de comer fomentar el paseo vámonos a dar una vuelta vamos a pasear por el barrio vamos a acercarnos hasta el parque lo que sea ¿de acuerdo? porque está comprobado que el movimiento mejora la digestión porque hacemos que todo vaya bajando el hecho de quedarnos ahí apoltronados en el sofá después de comer es un error eso también va a hacer que todas las festividades sean mejor o sea están más acompañadas o si no ponemos música en casa y nos ponemos a bailar porque el baile también es una manera de moverse pasándotelo bien o sea podéis poner música que invite a que todos bailemos por parejas o que bailemos individualmente esto es algo maravilloso que funciona en todas las fiestas fomenta el movimiento pon música divertida o sal a dar un paseo y por último para fomentar las buenas digestiones te recomiendo que si comes más de la cuenta en copioso que la cena sea súper súper ligera y sobre todo que no piques entre horas un caldo de verduras una infusión sería más que suficiente también yo te recomiendo que los días que sepas que vas a comer que vas a comer diferente a lo que tú comes cosas más pesadas o más abundantes que uses ayudas digestivas como las infusiones que aumentan el ácido clorhídrico y te ayudan a digerir infusión de jengibre infusión de regaliz infusión de canela agua con limón por ejemplo estas cosas ya van a ayudar las puedes tomar antes de comer y después de comer bueno espero que con estos cinco tips que te acabo de decir unir tradición con salud súper importante fomentar los aperitivos saludables dar más opciones que el halcón movernos y fomentar la buena digestión con estas ayudas digestivas pases mejores fiestas y te sientas muchísimo mejor y que en enero no digas wow como me he pasado durante estas fiestas en este caso en las navidades nos vemos por aquí y estoy atenta a que me cuentes si lo has probado súper besazo